Don Pedro Las tres muchachas de Pancho van pa' allá Son tres muchachas bonitas de verdad Con unos ojos que me encantan al mirar Y yo que tengo amores con una Y si la pita amanece usted verá Y yo que tengo amores con una Y si la pita amanece usted verá Oiga Don Pedro una cosa y venga acá La noticia que me han dado por ahí Que tan de fiesta por el barrio Las tres muchachas de Pancho van pa' allá Son tres muchachas bonitas de verdad Con unos ojos que me encantan al mirar Y yo que tengo amores con una Y si la pita amanece usted verá Y yo que tengo amores con una Y si la pita amanece usted verá Y yo que tengo amores con una Y esta noche me la llevo Escondido de su papá Yo me engancho mi cuchillo Porque yo no creo en nada Yo me engancho mi cuchillo Porque yo no creo en nada Cuando llegue la escarra Aquí no se baila más Cuando llegue la escarra Aquí no se baila más Y yo con mi morenita De la cuivita pa' allá Y yo con mi morenita De la cuivita pa' allá Me la llevo y me la llevo Aunque tenga que pelear Me la llevo y me la llevo Aunque tenga que pelear Aunque la guardia me salga Y me tenga que mandar Aunque la guardia me salga Y me tenga que mandar Cuando llegue la escarra Aquí no se baila más Cuando llegue la escarra Aquí no se baila más Y yo con mi morenita De la cuivita pa' allá Y yo con mi morenita De la cuivita pa' allá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video